Nuevamente regresando, Revelación R4, con mucho feeling y puro sentimiento Hoy te diré, hoy te diré, que vuelvas conmigo amor, para volverte a amar Tus besos son mis besos de fuego, que mis ojos lloran nena, nena, nena Por volverte a ver, solo quiero decirte mujer, yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Con tus besos de fuego, sentiré tu desprecio Te amaré como un preso, no, pues yo no quiero eso Con tus besos de fuego, no, sentiré tu desprecio Te amaré como un preso, no, pues yo no quiero eso, no, 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 no Te sigo buscando en tenerte En mi salida Este sufrimiento o este dolor Y por más que intento Tu recuerdo vive en mí ¿Sabes? Llegué a la conclusión de que no puedo vivir sin ti Y quisiera gritarle a los cuatro vientos Que regreses a mi lado Te lo dice La nueva revelación R4 De tipo a mí, nena De la nueva producción The New In The World El Sirrasta by El Genio Socio Nuevamente regresando Revelación R4 Con mucho feeling Y puro sentimiento Hoy te diré Hoy te diré Que vuelvas conmigo amor Para volverte a amar Tus besos son mis besos de fuego, ¿qué? Mis ojos lloran, nena Nena, nena Por volverte a ver Solo quiero decirte, mujer Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Oh yeah Yo te amaré Ready, ready Ready, ready My friends Will be the team of my road Do you know? Everybody will see your smile My lord My lord You know Con los besos de fuego Sentiré tu desprecio Te amaré Como un preso No Pues yo no quiero eso Con tus besos de fuego No 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 ¡El genio socio!